¡Ey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nuevamente les estoy trayendo otro video cargadito de cringe. ¡Ay no mames! ¿Cómo te sientes de ver tanto cringe, güey? Estoy loco. Estoy loco. Ok, vaya intro de mierda. Y sí chicos, como vieron en la miniatura y en el título del video, por algo entraron aquí, ¿no? Volvió la tiktoker que se cree tierna haciendo jetas. ¡Ey güey! Pero si ella nunca se fue, siempre estuvo subiendo videos. ¡Cáete güey! Es como para darle emoción. ¡Aguanta! ¿Y tú cómo sabes que estuvo subiendo videos siempre? ¡Ah no! Lo que pasa es que... ¿Eres uno de sus sims? No güey, lo que pasa es que... No, espera, yo te lo puedo explicar güey, yo no... Uno menos. Bueno y siguiendo con lo que decía, esta tiktoker no solamente volvió, sino también vio el video que le hicimos hace unos meses y nos terminó respondiendo. Me andan tirando... En YouTube. Y si eres nuevo y no has visto este video, pues te lo voy a dejar aquí arriba. Así que en este video hablaremos de cómo tomó la crítica, a ver si nos mandó a la ver... Pero primero déjame tu like, comenta, la cajita es mucho más tierna. ¿A poco no te link? Y suscríbete si eres nuevo. Ya sabes que puedes seguirme en mi Instagram para que sepas cuándo voy a estar subiendo videos. Ahora sí, si el video les da cringe, la cajita se los quitará al final del video. Ahora sí, no les quito más tiempo y empecemos con el video. Bueno, para los que no sepan quién es ella, su nombre es Mini Naranja y cuenta con 4.4 millones de seguidores. ¿Qué? Y como recalco en cada momento, ella se hizo famosa simplemente haciendo jetas. La verdad que yo sí me imaginaría la cara del conductor. Es más, hasta me imagino lo que estaría pensando. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el chofer haya pensado lo mismo que yo? Me dicen Chris Brown porque golpeó mujer. Como ven, al parecer todo este tiempo, ella ha seguido haciendo jetas. Pero ya, güey, por favor, te lo pedimos todos. Mini, por favor, deja de hacer esas jetas raras. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La quesoporte. Ah, mamoncita, mija. No, sí, se pone bien mamona. Sí, pues se pone bien... Oye, ¿tú cuántas vidas tienes? Algo que habíamos visto en el video anterior que le hicimos, es que así como ella tiene mucha gente que la apoya, también tiene muchos haters que le han querido tumbar la cuenta hace mucho. No mames, esta es una de las pocas tiktoker que se ha mantenido haciendo la misma mamada de contenido, a pesar del hate, ya que mantener un mismo contenido se vuelve repetitivo y evidentemente se vuelve difícil de mantener. Pero ella sabe utilizar el hate a su favor. ¿Qué quieres? ¡Grítame más! ¡Ya cállate y déjame en paz! ¡Grítame otra cosa! ¡Ta madre, eso es cierto! Porque ahora imagínate, un hater vendría a ser una visita más. Ahora imagínate, miles de haters... ¡Serían miles de visitas! Ahora imagínense, los haters comentan mucho y dicen por ahí que cuando un video es muy comentado, la plataforma lo recomienda mucho. ¿Será verdad? Bueno pues, pongámoslo a prueba. Aguanta, me confundí el canal. Pero igual hay que ponerlo a prueba. Si estás viendo esto, deja muchísimos comentarios aquí abajo, sea de lo que sea. Y si eres un hater, ¿qué haces aquí, güey? ¿No tienes vida? ¿Qué haces viendo algo que no te gusta? Deja de perder el tiempo y también comenta, güey. Déjate de mamás. A ver si volvemos viral esta madre de video y se pueda comer este mes, güey. Eu confío. La gente me tira hate pensando que van a herir mis sentimientos. Compa, estás hablando con una persona que su madre le decía ¡No tengas hijos! ¡Te arruinan la vida! ¡Qué curioso! Eso me decía mi mamá. Cosa por la cual también he visto que le lanzan hate es porque mucha gente le dice que lo que ella hace no es trabajo. A ver, aquí no quiero entrar en plan de defender a ella, sino simplemente en general. Esto sí vendría a ser un trabajo, porque la verdad que le inviertes mucho tiempo, piensas en muchas cosas y te terminan remunerando con dineros. Pero obviamente mi curiosidad sería esta. ¿Cómo ella respondería a esta pregunta? Oye, ¿y en qué trabajas? Pues la respuesta normal sería ¡Pues mamón, soy creador de contenido! ¡Y chingas a tu madre! Pero aquí viene el pedo, porque las preguntas van a seguir y te van a terminar preguntando esto. Ah, ya, ok, eres creador de contenido, pero ¿qué haces exactamente? Pues en mi caso sería pues hago videos de crítica. ¿Te jode? Pero en el caso de ella sería diferente, porque ¿qué podría decir? Ajá, yo me encargo de hacer jetas. Sería como que un poquito complicado dar esas respuestas, pero como a ella le vale madre, pues le va a valer madre. Chicos, pero ya hablando en serio, no sé qué es lo que hace esta chica, pero desde el tiempo que yo le hice ese video, ella ya no me aparecía en mi para ti de TikTok. Y la verdad no sé qué pasó, pero ella me volvió a aparecer, güey. Hola, amor mío, vuelvo de nuevo al hogar. ¡Chingada madre! Y eso es totalmente cierto, porque si ella no me aparecía de nuevo en mi para ti de TikTok, yo no me enteraba que ella ya había visto el video que le hicimos. ¡Hola! Me andan tirando en YouTube. Bueno, no tanto así. Yo sí ando haciendo videos diciendo que doy cringe. Que sí tienen un poco de razón, ¿no? O sea, yo entiendo. La noticia sí me tomó por sorpresa. Yo estaba divirtiéndome tranquilamente en mi celular. ¿Cuándo la noticia salvaje atacó? Adjunto evidencia. Bueno, dice, soy muy tierna y esta TikToker se cree que haciendo sus hitas. Y sí, ya llevo 168 mil hace 13 días. Entonces, la verdad, debo admitir que me gustaron los videos. O sea, creo que son bastante divertidos. O sea, ni para enojarme, ni... la verdad que chingón que lo haya tomado de buena forma y que también aceptara que causa demasiado cringe. La neta, sí, mucho. Un chingo. Pero justamente como se los dije, nuevamente está utilizando el hate a su favor. Al final, creo que eso ayuda bastante para difundir el canal. Y escogieron videitos en los que neta me veo muy chula. La neta me veo bien, bien, bien chula. Así que pasó de ser una mala noticia a ser una buena noticia. No sé, estoy contenta. Entonces, más gente empieza a ser más. Y me hago famosa por esa. Chingada madre, me siento utilizado, güey. Pero no mames, eso es cierto, porque ahora el internet funciona así, porque ahora las personas no se vuelven famosas por el buen contenido que hacen, sino por el cringe que causan en sus videos. ¿A poco no, Atilin? Pero bueno, ya en serio, este no es un video para decir que vayan a dejar comentarios o cosas de esas. No, 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 no. Creo que sería más divertido si se llegan a cruzar uno de estos de videos. Dejen un emoji de naranjita en lugar de un comentario. Es como estuvimos aquí. Además, hasta yo me reí con los videos, dije, no soy. Y sí pasó eso, chicos, porque si van a ver el video pasado, van a encontrar en los comentarios muchísimos emoji de naranja. Nos invaden, güey. Y fueron tantas naranjas que hasta ahora tengo muchas en mi casa. ¿No quieren, güey? Están más arrugadas que las nalgas de la abuela bella. Pero bueno, chicos, en fin. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. se hayan entretenido. Ya saben que si fue así no olviden dejarme su like, comentar, la cajita es más tierna. ¿O cómo chingado será? Y suscríbete. Aprovecha que es gratis. Y qué chingón que Mini Naranja se haya tomado todo con humor. Y pues, esa es la intención, ¿no? Divertirnos de todas formas. Ahora sí, si el video les dio cringe para eso, tenemos a nuestra amiga. Así que bueno, chicos, eso sería todo por mi parte y nos vemos en un próximo video. Ya saben, no olviden bañarse, hagan sus tareas y no hagan jetas en internet. Chau, chau.